Bien, mi gente de YouTube, hoy es un día hermoso. Hoy estuve lloviendo todo el día. Me sentí tan feliz porque hoy empecé a hacerle un video para toda mi gente porque semanalmente yo subo un video, pero hoy tuve que ir a sembrar un árbol con unos amigos que trabajan en medio ambiente y nos la pasamos bien porque llovió un poco. Y de todos nosotros tenemos, cada uno de nosotros, ayudar a crear conciencia sobre la deflutación. Y a la misma vez, si alguna vez podemos coger algo de nuestro tiempo y sembrar un árbol, eso es muy bueno para la naturaleza. No podemos dejar que la naturaleza se pierda. Tenemos que ayudar. Nosotros estamos aquí para eso. Nosotros somos parte de la naturaleza. Algunas personas me dicen, en tu canal de YouTube, ¿por qué tú no, como tú eres animador, tú no puedes hacer cosas de comedia? Digo yo, bueno, me gustan las dos cosas. Como yo soy parte del medio ambiente, que me gusta, a través de mi trabajo, yo puedo promocionar, crear conciencia sobre lo que es cuidar los bosques y todo eso. Y en vez de cuando yo voy y doy charla a muchos jovencitos que tienen que cuidar la naturaleza como todos nosotros, debemos hacerlo. Entonces, para mí es un orgullo poder ayudar a personas a crear conciencia sobre lo bosque y todo eso. Y hoy, de verdad que trabajar es fuerte, como le prometí a toda mi gente de YouTube, ahí trabajé fuerte, 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 para de verdad promocionar los sitios turísticos, donde tenemos también sitios bien bonitos, donde están los ríos, donde hay manantiales y todo eso, son cosas que yo lo voy a promocionar también, pero a la misma vez hay que crear conciencia, porque si todos queremos algo bellos, tenemos que mantenerlos limpios y orgullosos de nuestro país. Tenemos que seguir trabajando duro para todos, para el medio ambiente, que todos juntos, sí podemos, todos juntos. Así es, podemos, 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 podemos. Y de verdad, la comedia, como le he dicho a la persona, la comedia viene en algunos, porque de verdad, yo no quiero dar una sola cosa, quiero alguna variación, por lo menos, dar un poquito de comedia, hacer esto, hacer lo otro, pero a la misma vez, la variación de las cosas nos va a llevar a que la persona vea diferente contenido. Pero con paciencia, mi gente, que eso viene. Yo, si Dios lo permite, ya el año que viene estaré montando la comedia. Tengo dos personas que van a funcionar con eso, a trabajar duro conmigo en eso. Ya me estoy preparando. Poco a poco eso viene. Y le digo, mi gente, no olviden, compartan los videos, suscríbanse. Mi gente, tienen familias, amigos, que sigan ese canal, que habrá muchas cosas buenas por ahí. Y de verdad, gracias a todo lo que me ha estado apoyando, cada día, cada día, cada día, me están apoyando cada día. Y eso me hace sentirme feliz. De verdad, de verdad, que hoy fue un gran día. Apoyemos, todos, la naturaleza, lo apoyemos. No olviden que la naturaleza es nuestra. No olviden eso. Todos juntos, sí podemos. Sí podemos, podemos, podemos. Gracias. Gracias y compartan ese video, compártanlo, compartan ese video para todos, todos sus amigos, las familias, compartan ese video. Un beso para todos.